Bueno, en medio de las pujas de las votaciones y de las elecciones de quienes van a presidir las comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, pues nos vamos dando cuenta quién es quién. ¿Quiénes son esos que han posado de progresistas, que utilizaron incluso hasta las banderas del presidente Gustavo Petro para poder llegar hasta donde están? Y que una de esas personas es Andrea Padilla, que pertenece al partido Alianza Verde y que en las últimas horas decidió aliarse con el Partido Conservador para que éste se quedara con la presidencia de la Comisión Quinta del Senado de la República, pese a que en los acuerdos ya se indicaba que esa presidencia le correspondía al pacto histórico. Ahí se pueden dar cuenta ustedes de los que son traicioneros, de los mentirosos y de los tramposos del partido Alianza Verde. Algunos, claro está, como JP Hernández, Catherine Miranda, Catherine Juinao, Iván Name, entre otros, que han posado por muchísimo tiempo de progresistas, de animalistas, de que ayudan la vida, pero que lo único que demuestran ahora es que son unos completos interesados. Por eso quiero que empecemos con este trino de esta usuaria de X que menciona lo siguiente. Andrea Padilla decidiendo por quién votar. ¿Votar por la candidata que sacó adelante el proyecto para prohibir las corridas de trozos en Colombia? Como que no. Pero mejor votar por el candidato ganadero que ha votado en contra de los proyectos animalistas, todo porque me cae mal la otra candidata. Completamente de acuerdo. Andrea Padilla ha demostrado más bien que esto es como una pelea de egos, de esos egos de ella, de envidia, porque ella no fue la que presentó ni a la que se le aprobó ese proyecto para prohibir las corridas de toros. Y pues bueno, en medio de todo este escándalo que ha estado envolviendo allí a Andrea Padilla, pues fue tan descarada que mandó a comer de la que sabemos a sus electores y ya vamos para allá. Antes de eso quiero que ustedes vean este trino que ella publicó luego de todo este escándalo de la votación, de ese voto que ella le dio allí al partido conservador. Y ella, justificándose, mencionó lo siguiente. Sobre mi votación en la elección de presidente de la Comisión Quinta, declaro, visceralmente me resultaba imposible apoyar a una persona cuya agenda política ha sido difamarme, plagiar mis proyectos, pedir que no tramiten mis iniciativas. Una persona que ha querido tomarse una bandera por asalto. Ok, entonces, varias cosas por decir. Primero, esto es personal. O sea, ella no tomó esa decisión pensando en el bienestar de los animales, del medio ambiente, de la vida, porque tengamos en cuenta que la Comisión Quinta del Senado de la República, estos son los temas principales que tocan. La defensa de los animales, del medio ambiente, del agua y de la vida. O sea, esto es más personal por lo que menciona aquí. Será por eso que ni siquiera me pidió el voto. Puso a ministros a llamarme. Ok, o sea, entonces ella quiere que le rueguen para que vote, por lo que efectivamente va a beneficiar al pueblo colombiano. Ok, pues el pecado a cobarda. Nunca creí necesario escribir esto por respeto a ella, pero la horda que me ataca ferozmente desde hace dos años, con recientes funcionarios incluidos, me obliga a hacerlo. Tres comentarios finales. Primero, mi voto no fue decisivo. Segundo, sigo apoyando el proyecto progresista. Tercero, la defensa de los animales no tiene color político. Ok, ok. ¿Cómo va a decir que no tiene color político si la persona que quedó electa por el partido conservador apoya las peleas de gallos, apoya las corridas de toros y adicionalmente es un ganadero? Dios mío, con todos los partidos hemos construido respeto al gobierno, al presidente Gustavo Petro y a la bancada del pacto histórico como a todas. Ok, dice que respeta a la bancada del pacto histórico, pero incumplió ese acuerdo con su voto en donde ya la presidencia de la Comisión Quinta del Senado de la República le correspondía al partido del pacto histórico, pues con sus acciones no se ve el respeto que ella dice allí. Pues bueno, yo les mencionaba a ustedes que esto parece más personal que cualquier otra cosa y que es realmente indignante esas declaraciones que ella da allí. Y pues gracias a Dios, gracias al cielo y gracias a X, este ahora tiene una nueva actualización en donde se ve ese historial de ediciones que algunas personas le realizan a sus publicaciones. Pues bueno, aquí están las publicaciones que ella ha hecho y en la última publicación que realizó ese mismo 24 de julio menciona lo siguiente que ustedes van a ver a continuación. Es el mismo escrito que acabamos de leer, pero al final ella lo acepta. Mi voto tuvo una motivación personal y es tan descarada que en la nueva publicación lo borró. Son las motivaciones personales de los congresistas y de los del partido Alianza Verde de nuestro país. Pues frente a eso, por supuesto, la senadora Esmeralda Hernández escribió, senadora Andrea Padilla, tanta carreta y mentiras para justificar su voto por un ganadero defensor de las corridas de toros y peleas de gallos. No aclare que oscurece. Totalmente, entre más diga, menos le creen, menos le creen sus electores a esta persona que realmente ha demostrado realmente de qué lado está y es supremamente indignante. Pues bueno, se hizo viral también esta fotografía en donde ella posa allí con los conservadores, con las personas de cambio radical, centro democrático, muy chévere ella, posando feliz y aquí está posando con el nuevo presidente, este que ustedes ven ahí detrás de ella, es el nuevo presidente de la Comisión Quinta del Senado. Pero quiero que leamos todos este trino que ella escribió hace poco en las últimas horas y en donde trata de bodegas rabiosas a las personas que en este caso la increparon y que le exigieron una justificación de por qué le dio su voto a un ganadero, una persona que no está en pro de los derechos de los animales. Ella descaradamente escribió lo siguiente y quiero que ya ahoritica más adelante pasemos nuevamente a una nueva edición de lo que ella le hizo a este trino. Este trino menciona lo siguiente, hoy las bodegas rabiosas usan esta foto para decir que me siento a gusto con la derecha. Tamaña estupidez, me río, me sonrío, me abrazo, tomo café y abrazo con todos los sectores políticos porque ante todo somos personas y porque a los animales no les sirven los sectarismos. ¿Con quién hacer acuerdos si no es con quienes piensan distinto? Es con ellos, con quienes sacamos adelante la ley, estirilizar salva y con quienes hoy avanzan otros proyectos por los animales. En cambio, ¿por qué iba a apoyar a una persona que iba a engavetar mis proyectos solo por hacerme daño? Cojan oficio, bodegas, trabajen y dejen trabajar, escribió la senadora Andrea Padilla de manera cínica. Sin embargo, nuevamente, pues X, gracias a Dios, tiene allí esa actualización en donde se puede visualizar esas ediciones y modificaciones que le realizan a los tuits. Y quiero que nos vayamos al último, al último. Este que ustedes están viendo aquí, le damos mostrar más y aquí aparece lo siguiente. Vean ustedes, mandando a comer mier a sus electores porque fueron varias personas las que votaron por ella y que ahora la están increpando para exigirle explicaciones de por qué ella descaradamente decidió apoyar a un ganadero, a una persona que no está luchando por el beneficio de los animales. Es la misma publicación, miren, es lo mismo que ella escribió, lo que ustedes están viendo, pero la modificación que le realizó fue esta. Y con esto sí nos escandalizan, está mandando a comer de la que sabemos a las personas, a los ciudadanos que le hacen control político, pero de esto sí nos escandalizan los medios tradicionales de comunicación. No hay ningún medio tradicional hablando de esto, o sea, en lo absoluto, pero fuera una persona afina al gobierno nacional, imagínense ustedes todo lo que estarían diciendo los medios tradicionales en este momento. Pues bueno, claramente las personas de X, los ciudadanos no dejaron pasar esto por alto. Y este fue el caso de Wally, que le escribió lo siguiente, la señora Padilla, no contenta con lo que hizo ayer apoyando a un ganadero que está a favor de las peleas de gallos y las corridas de toros, se despertó llamándonos bodegas y mandándonos a comer a quienes nos parece mal su actuar. Para ella todo, para ella el todo vale a causa de su envidia. Está bien, así toque pasar por encima de las causas animalistas. Una vergüenza completa resultó esta señora, es lo que le escriben. Pero por su parte, pues la senadora Esmeralda Hernández, en una entrevista que concedió a la W y en donde también estaba allí Andrea Padilla, allí en vivo y con ella allí en la línea, anunció que iba a denunciar ante la Corte Suprema de Justicia a la senadora Andrea Padilla. Quiero que ustedes escuchen, por favor. Yo quiero anunciarles a la señora Padilla y quiero anunciar aquí públicamente que le radicaré a la Corte Suprema de Justicia una denuncia por lo que usted está diciendo. Eso es falso, eso es una calumnia, yo jamás he plagiado un proyecto suyo, ni siquiera los tomo como referencia. Creo que los temas son completamente disímiles y creo además que el articulado y que el componente de los dos proyectos antitorio, el que usted presentó y el que presentó son completamente diferentes. Es decir, de hecho, públicamente la senadora Andrea Padilla ha salido a decir que mi proyecto era inconstitucional y que el de ella estaba bien escrito y que iba por la línea que era. Es decir, tan así que ella reconoce que hay diferencias avistales. Ahora, yo también quiero invitar a esta mesa, Julio, Laura, Andrea, si es cierto lo que ella está diciendo, senadora, yo la reto a quien me cuente cuáles son los proyectos y cuáles son los textos que yo le he plagiado, porque la ciudadanía públicamente puede ver las gacetas del Congreso, puede entrar a la página del Congreso, puede descargar los documentos que hemos radicado y puede hacer la comparación. Es lo que usted está diciendo, es vergonzoso, pero además fácilmente demostrable. Es decir, yo puedo demostrarle a la opinión pública y pueda entrar a la opinión pública a comparar los proyectos y a comparar sus contenidos y se dará cuenta que eso es cual. También quiero aprovechar este espacio para pedirles a ustedes que me permitan en el momento en que la Corte Suprema de Justicia me dé la razón que la senadora tenga que venir aquí a retractarse de lo que ha dicho, no solamente en este medio, lo ha dicho en varios medios y lo ha dicho a través de redes sociales, cosa que es irresponsable, pero además es un Sí, senadora Andrea Padilla, con todo esto pareciera, más allá de la elección misma de la Comisión Quinta, que hay unas fracturas evidentes en la bancada que defiende los derechos de los animales. ¿Usted no cree que con esta agenda tan importante, y que también es importante no solamente para usted, sino para el gobierno, hay unas diferencias que deberían ser resueltas y que por el contrario, con decisiones y con temas como estos, se estarían fracturando más esa bancada? Escuchen por favor, ahí atentamente, las razones tan inmaduras y poco éticas que menciona Andrea Padilla. Pues sería fantástico, Laura, por supuesto, resolver esos temas. El asunto es que la agenda de Esmeralda ha sido realmente la difamación. Entonces, para mí era realmente muy difícil poder apoyar a una persona que no me daba garantía. Es que Esmeralda, el primer día de debate en la Comisión Quinta de Senado, presentó una carta pidiendo que no tramitaran un proyecto de mi iniciativa, por Dios. ¿Cómo voy yo a confiar en una persona que está buscando que me engavete en un proyecto? Evidentemente no podía votar por ella, distinto a las garantías que dan otros senadores. Es que yo le quiero recordar a Esmeralda, que no solamente se ha comportado mal éticamente, sino ha sido su comportamiento político torte. El proyecto de ley de iniciativa del gobierno de Sacking casi se muere porque ella no presentó ponencia a tiempo. La ponencia que salvó el proyecto de Sacking fue la ponencia del senador Dame Hoy, que presidente de la Quinta. La senadora Marta Peralta estaba curiosa con ella porque casi le hunde un proyecto por no presentar ponencia, un proyecto de agua, de protección del agua. Le salvó el proyecto el senador Dame por presentar ponencia. Entonces realmente también hay una inmadurez política galopante. Y sí, yo fui muy crítica del proyecto de ley de toros que presentó el gobierno porque no incluye las fuentes de financiación. Me parece que eso fragiliza el proyecto. Con respecto al plagio, sí, efectivamente lo voy a demostrar porque no ha sido solamente uno, han sido varios. Sí, senadora Padilla, pero ¿por qué hasta este momento usted espera para hacer esas denuncias? Pues porque entendemos que está en este plan. ¿Por qué esperar tanto tiempo? O sea, si ella sabe que la están plagiando, pues inmediatamente denuncie ante las entidades correspondientes. Saque las pruebas, pero típico de los uribistas de la derecha, que no hacen otra cosa más que difamar, pero a la hora de la verdad no muestran absolutamente nada. ¿Hace muchos meses? De acuerdo, Laura. Soy muy respetuosa de las personas. No quiero hacerle daño a Esmeralda. Así como yo ayer se lo dije públicamente en el debate. Yo tendría mucho material para salirle con este bullying con el que ella mantiene contra mí, pero no quiero hacerlo porque me da pesar. Me da pesar. A ella le da lástima, seguramente, lo que menciona en ese tono también tan burlesco, irónico e hipócrita. Porque no se le da mal. Entonces, por supuesto, mire, pasamos un proyecto de bólgora por un programa de inteligencia artificial, 95% de similitud. Estaba desesperada Esmeralda por tramitarlo para coger ventaja. Es una mala práctica. Y uno en política tiene que ser respetuoso y las formas importan. Sí, senadora Esmeralda Hernández. ¿Usted qué piensa de esto que le dice la senadora Andréa Padilla? Bueno, pues varias cosas. Primero, creo que está la trazabilidad en las páginas del Senado, pero también en redes sociales. La persona que lidera la discusión de fracking, yo creo que usted lo que hace, senadora, es completamente deshonesto porque usted sabe las dificultades que tuvimos para poder conciliar y para poder concertar el proyecto de fracking al interior de la comisión y que por eso nos tardamos varios meses. Si yo hubiera radicado una ponencia sola, el proyecto se unía. Gracias al liderazgo de la concertación que logramos tener con la Comisión Quinta, el proyecto yo logré sacarlo con una votación unánime en la Comisión Quinta y en la plenaria del Senado. El proyecto se hunde en la Cámara de Representantes, pero yo lo sapo exitosamente de la plenaria del Senado y de la Comisión Quinta. Es falso lo que usted afirma que yo he dado este proyecto, que yo lo demoré. Aquí pueden darse la Alianza Colombial Libre de Fracking, que es la autora real del proyecto y con quienes hicimos miles de mesas de trabajo y con quienes llegamos unificadamente a la concertación con los distintos partidos políticos y con el Gobierno Nacional, así que no venga aquí a hablar de mala feo, que yo demoré un proceso porque usted sabe la dificultad que tenía la consiguiación de ese proyecto. Entonces yo creo que lo conoce mejor que nadie. Segundo tema de atlagio, mire, senadora, el proyecto de pólvora que está radicado hoy en el Congreso de la República, lo radiqué primero yo, es decir, está radicado y soy yo la autora principal del proyecto, y es un proyecto que busca la prohibición de inversión de recursos públicos en espectáculos con pólvora. Lo que usted está usando es una regulación de la pólvora, de los espectáculos con pólvora, que yo creo que es completamente distinto. Mi proyecto es de prohibición y el suyo es de regulación. Así que yo creo que es vergonzoso que usted tenga plantar eso acá. Yo creo que más allá de lo que nosotras dos podamos decir públicamente, la ciudadanía puede entrar a compararlo, es decir, puede entrar a verlo. Está la página del Senado, están los documentos allí públicos, el proyecto de ley de esterilización. Lo radiqué primero yo, es decir, si hablamos de plagio, yo podría decir entonces que usted que radicó tres días después del proyecto de esterilización, pues me plagió, me fue cierto, porque yo lo radiqué primero. Usted sabe que en la conversación que tuvimos yo tomé la decisión de dejar mi proyecto guardado, engavetado, hundido, porque fue imposible conciliar las diferencias con ustedes para que su proyecto avanzara. Fui yo la que se dio, la que archivó un proyecto. Es el proyecto de ley que hablábamos anteriormente de esterilizar salva. Ese es el que está hablando aquí la senadora Esmeralda Hernández. Para que su proyecto avanzara. Pero además sabe usted quién, senadora, que el proyecto suyo de esterilización tiene un problema estructural que yo le propuse resolverlo y era que buscáramos fuentes territoriales para vincular alcantías y gobernaciones al proceso. Hoy usted dejó la responsabilidad a un ministerio que está desfinanciado, que no tiene plata, se va a quedar en una ley de papel. Usted lo sabe, se lo ha dicho recientemente la ministra Susana y se ha dicho públicamente. Entonces yo creo que aquí es una ciudadanía en la que sin escuchar uno u otro argumento de cualquiera de los dos, puede, tiene la posibilidad de entrar porque los documentos son públicos y de entrar a revisarlo. Yo ratifico mi demanda, mi denuncia de la Corte Suprema de Justicia porque lo que usted está haciendo aquí es un delito. Excelente la intervención de la senadora Esmeralda Hernández al decir que va a denunciar a Andrea Padilla, por supuesto, por las calumnias que ella menciona de que supuestamente la senadora del pacto histórico le plagió en los proyectos de ley. Andrea Padilla deja más que claro que entonces si no es ella la que presenta proyectos de ley, en este caso dirigidos a poder salvar y poder apoyar a los animales, entonces nadie más puede hacerlo. Nadie más puede unirse con ella o puede presentar otros proyectos alineados en este caso para poder proteger el bienestar de los animales. Esto es simplemente un tema de egos, de los egos de Andrea Padilla, de que ella cree que es la única que puede interceder por los animales de este país y pues la senadora Esmeralda Hernández, la que llevó a cabo ese proyecto de la prohibición de las corridas de toros, le deja claro que no es así, que los animales en nuestro país no le pertenecen a ningún partido ni a ningún sector político en específico. Así que, pues bueno, antes de que vayamos finalizando este video, quiero también leerles este trino de María del Mar Pizarro que ella escribió, respaldo completamente a mi colega Esmeralda Hernández, la senadora Andrea Padilla cree que es la única que puede tomar una bandera animalista y de manera calumniosa acusa a Esmeralda de plagiar sus proyectos. Ese es su talante, senadora, le escribió allí María del Mar Pizarro. E Ivonne Gómez, también ella es una usuaria de X Ciudadana, que escribió lo siguiente, esta mujer, Andrea Padilla, es una le hace bien, trepadora, que dice llamarse animalista, pero se confabuló con un ganadero para sus fines. Encima de todo, llama bodeguero a quien va de frente contra su falsedad. Queda cancelada, gente. No más estas joyas, no más ciudadanos, no más personas como Andrea Padilla, como JP Hernández, como estos que por muchísimos años se han mostrado como progresistas y que cuando llegan al poder muestran su verdadera cara. Así que a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del vídeo, no olviden compartir, no olviden darle like, no olviden suscribirse y por supuesto dejarnos allí sus comentarios en la partecita de abajo. Yo siempre los leo, no comento absolutamente nada nunca allí de sus comentarios, pero yo siempre estoy pendiente de lo que ustedes escriben. Muchísimas gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos en un próximo vídeo aquí en Al Punto con toda la información política y por supuesto dejando al descubierto personas como Andrea Padilla. Muchísimas gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos pronto. Chao.